Hola, hola amigos de Wimper, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos con Minecraft. Hoy no estoy solo señores, hoy estamos con TheBlackLion2012, como se los prometí, yo les había dicho anteriormente en un capítulo que íbamos a ver cómo iba esto de los juegos cooperativos, que íbamos a interactuar con otras personas. Y hoy nuestro gran amigo TheBlackLion2012, y les invito a ustedes a que se suscriban a su canal porque realmente está muy chulo, está muy bueno. Ya yo lo hice, deben hacerlo ustedes también. Pero vamos al grano, vamos a lo que vinimos, ¿no? Quería contarles lo que estamos haciendo BlackLion2012 y yo en esta oportunidad. Nos adentramos en una caverna, estamos muy muy profundos. Fíjense que ya pudimos hacer el mapa porque lo extraviamos en las primeras de cambio. Estamos en el nivel 11, pero allá en el fondo BlackLion2012 está picando Occidiana. Occidiana, ¿cierto? Occidiana es la unión, es una piedra que se forma con la unión de agua y lava. Él muy inteligentemente, como ustedes están viendo, ha sabido utilizar el agua que cae sobre la lava. Él pica con el pico de diamante, tiene que ser pico de diamante. ¿Por qué estamos recolectando Occidiana? Bueno, porque señores, nosotros vamos a hacer el portal hacia el otro mundo, hacia el inframundo. Y también queremos hacer la mesa de encantamiento. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Queremos contarles a ustedes de qué va, ¿no? Miren lo inteligente que ha sido de BlackLion, como todo esto era lava. Y él inteligentemente supo dejar caer el agua sobre la lava, diseñar una estrategia para poder ir picando. Eso que nosotros no vemos por acá, pero que está allí abajo. Es Occidiana, una piedra muy fortalecida que, ya como le expliqué, surge de la unión entre el agua y la lava. Y aquí la tienen, miren, yo tengo siete piedras de Occidiana. Aquí está, es muy fundamental. Esta piedra es muy resistente. No me quiero imaginar una casa de Occidiana. Sería casi que imposible construirla, por lo menos en modo supervivencia, porque es realmente complicado conseguir esta piedra. Es algo latoso, aburrido, como lo dijo BlackLion. Pero aquí está, ¿no? Ya nosotros, bueno, aquí nos está dando de BlackLion. Si ustedes nos están viendo en estos momentos, por favor, necesitamos también su colaboración, porque hemos tratado de grabar la voz de The BlackLion y no ha sido posible hacerlo, por lo menos en el Play 4. Yo lo escucho a él, lamentablemente ustedes no lo pueden escuchar a él, pero le prometo que ya estamos utilizando, vamos a utilizar otro mecanismo para que en un futuro ustedes puedan escuchar la voz de nuestro amigo The BlackLion 2012. Ya las aventuras, estar aquí ha sido increíble. Mira, hemos pasado por unas cuevas increíbles. Miren lo que hemos conseguido, conseguimos oro, diamantes. Por acá creamos un mini sitio de trabajo, donde teníamos, aquí están, 21 de hierro. Siempre es bueno tener hierro, saben que sí. Conseguimos incluso un respawn de zombies, donde conseguimos la barda de hierro para los caballos. Y nuestro amigo The BlackLion tiene aquí estas 10 de oro, que vamos a dejar que él se lleve porque a mí no me alcanza. A ver, si acomodamos bien esta acá. No, no me alcanza. Llévate esa The BlackLion y él está cocinando acá. Ok, y el hierro. Yo creo que es suficiente, Black. Vámonos a superficie, vamos a tratar de salir de aquí, llegar a la casa. Es importante para poder mostrarles y enseñarles a todos cómo se hace, ¿no? La mesa de encantamiento, o que ustedes la pueden ver acá. La mesa de encantamiento, aquí se la muestro, se hace con dos diamantes, cuatro occidianas y un libro. Ese libro lo tenemos allá en la superficie, lo podemos hacer con hoja. Y seguramente va a ser todo un éxito esta travesía que hicimos en esta noche de BlackLion 2012, hoy acá. Entonces, subimos. Black, ¿qué dices? A ver, ustedes no lo escuchan, yo sí lo puedo escuchar. Y vamos a... Ya le está recogiendo las cosas. Vamos a llevarnos esto y lo hacemos en la casa, ¿te parece? ¿Qué te parece? Tráete el carbón, tráete el hierro. A mí no me alcanza. De verdad, aquí adelante... Vamos a ver, el hierro... Él nos dice que el hierro no le cabe, pero... Ya, listo. Ya recolectaste, ¿sí? Ya no tenemos nada allí. Bien. Vamos a... ¿Qué te parece si comenzamos a salir de aquí hacia arriba? Mira. ¿No? ¿Te da miedo? Que vamos subiendo así. Él dice que... Él dice que no deberíamos subir por acá, por arriba, porque hay agua. Bien, vamos a tratar de salir entonces por donde regresamos. Nuestros trajes se ven muy similares porque evidentemente estamos... Oh, miren. Esto es hierro. Ustedes lo deben saber. A ver, si están aquí viendo este video de Minecraft, seguramente saben que esto es hierro. Al principio nos volvíamos locos con el hierro, pero ya lamentablemente no nos alcanza, no nos cabe. Así que, bueno, te sigo, Black Lion. Realmente, esta aventura... Aquí con mucho cuidado. Esta aventura ha sido realmente fantástica. No nos... Tuvimos la suerte de no conseguir tantos monstruos. No conseguimos tantos enemigos. Sí hemos enfrentado a algunos, ¿no? Pero no ha sido tan dramático como pensé. Esperemos también que sea de día en la superficie porque ese es otro factor que puede complicar la salida. Aprovecho. Un creeper... Ya ustedes saben los enemigos que soy de los creepers. Me va muy mal con este tipo de personitas. Te explotan, ¿no? Algo así como... Su mamá cuando llama y dice vengan a comer y no atendemos el llamado. Algo... Eso es un creeper. Yo les contaba que... Hemos... Te sigo, te sigo de Black Lion. Mientras que yo converso con la gente. Te sigo. Él está buscando el mapa. Él tiene el mapa. Ya nosotros hicimos dos par de mapas. Quiero que ustedes vean en un próximo capítulo nuestra casa. Está realmente increíble. Nosotros hemos crecido muchísimo en la casa. ¿Recuerdan el último capítulo donde lamentablemente explotó un creeper? Casi acabó con todo eso. Y no pudimos hacer mucho. Aquí también se pudiera hacer Occidiana. Pero nos vamos de esa ya ahorita. Vamos de salida. Les comentaba entonces que la casa ha crecido muchísimo. Tienen que verla. Tienen que verla. Les voy a dar un recorrido. Mira un limo, por fin. Hemos estado mucho tiempo buscando limo. Y aquí está el señor limo. Hola limo. Hola limo, imbécil limo. Aquí dice. Escupe limo más pequeño cuando recibe daño. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Miren, nosotros hablando sobre... ¡Ah! Mira mucho Slimen, ¿no? Que se llama Slime. Vamos a botar esto. Nuestra aventura no pudo haber coronado de manera más perfecta con estos 11 bolas de limo. Perfecto porque lo estuvimos buscando muchísimo tiempo para hacer las cuerdas. Para poder hacer los caballos porque conseguimos una gran cantidad de ellos en la superficie. A ver, de Black Lion, ¿por dónde salimos? ¿Por aquí por arriba? ¿Me parece? Él está guiando por la luz. Y lamentablemente esto es sitio nuevo porque por aquí no había antorcha. Y recuerda que nosotros fuimos marcando nuestro avance con antorcha. Así que cuidado. Huele a peligro, señores. Como la canción. Vamos a ver. Bueno, para allá no me gusta mucho, pero vamos a seguir al señor que sabe. Y Black Lion, recuerden suscribirse a su canal. Recuerden también suscribirse en mi canal si están viendo este video. Nosotros realmente estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para que ustedes disfruten de estas aventuras. Sus sugerencias son bien aceptadas. Créanme. Ah, un Creeper. Aléjalo de mí porque yo soy malo para los Creepers. Ok. Bien. Tienen que ver la casa, señores. Dice The Black Lion. Lamentablemente, ustedes no lo están escuchando. Que la salida es más difícil que la entrada. Ven por acá. ¿Le parece? Vamos por acá. A ver. Ok. Ven por acá porque... Pudiéramos... Sí. Aquí estamos subiendo. No habíamos pasado por acá. Ah, oh, oh, oh. Una caverna. Es una caverna Black. Y es una caverna para bajar. Aquí, 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 aquí. Aquí estoy. Es una caverna pero para bajar, ¿eh? Me llama la atención. Ah. Le pegué. ¿No le damos para allá? No. Es importante que busquemos la salida. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, vamos por la... Por la vía ortodoxa. Vámonos así paralelo. Para no sentirme inútil. La casa le construimos ya alguna siembra. Se ve chula. Recuerden que estaremos, ¿no? Haciendo varios tutoriales también porque nos han pedido algunos tutoriales. Recuerden seguirnos en Twitter. Arroba. Wimper Game. Ya tenemos más de 7000 seguidores en nuestra página de Twitter. Y siempre es bueno contar con el apoyo de todos ustedes. Si ustedes saben, si quieren que juguemos alguna modalidad especial, que hagamos algo en especial. Si usted quiere... Oh, oh. Oh, oh. Salimos. Aquí lava. Cuidado. Si quieren que juguemos alguna... O hagamos algún tutorial en especial. O escuchen esta. Si ustedes quieren jugar con nosotros, también pudiéramos grabar en un video. Si tienen algún canal, pudiéramos visitar nosotros nuestro mundo. Estamos aquí en mi mundo. The Black Lion está de visita. Yo estuve construyendo una casa en el mundo de él. También se la vamos a mostrar más adelante. Bueno, de hecho, en el canal de Black Lion, pueden suscribirse en TheBlackLion2012. Ya hay un video donde estamos nosotros, ¿no? Estamos juntos ya en una aventura por el mar. Interesante. Seguimos buscando la salida. Ojalá que sea de día. Porque la cosa se va a poner ruda si no es de día. A ver. Seguimos avanzando. Hoy realmente esta oportunidad va a bajar. El nivel está alto. ¿Qué nivel tienes ahorita de TheBlackLion? 42. Ah, bueno. Pero yo me hablaba del nivel de tu personaje. Ah, yo estoy de 19. Bien, eso nos va a servir. Recuerden que el nivel es importante para los hechizos y los encantamientos. ¿No? Porque recuerden que ese nivel va a depender la potencia. Ok, él nos dice que nos detengamos porque posiblemente haya agua porque conseguimos tierra. Y cuando hay tierra, hay agua cerca. Se nos rompió. Oh, oh. Ah, no. Aquí está un pico. Aquí está un pico. Uf. Que la veíamos bien fea, ¿no? Si esta ocurría. Eh, no ven casi. Perdón. Aquí está. Ya iluminamos. Seguimos. Bueno, él consiguió tierra. Yo no. ¡Ah! Me cayó grava arriba. Uf. Mejor vámonos por donde se fue TheBlackLion. Y marquemos su zona. Aquí está. Yo creo que estamos a punto de salir porque hay grava. Estamos bien a punto. Oh, estamos en otra cueva. ¿De nosotros? Conseguimos los caminos de nosotros, señores. Hemos conseguido. Ah, sí, claro. Mira, aquí está todo iluminado. Ah, pero no podemos tirarnos. Es de día, señores. Es de día. Se ve iluminado. BlackLion nos dice, es de día. Sí, sí, sí. Bajamos, bajamos rápido. Un puente. Ok, vamos a hacer un puente como aquella canción. Mira el puente. Pero este es... Ah, arrojé mi mapa. Casi lo pierdo. Y dónde está... Ah, dónde demonios deja. Aquí está. La... Nuestra palita. Aquí está. Mira el puente. Oh, no, no es ningún de día. Ah, sí, es de día. Mira, aquí. Ya estamos listos. Yo creo que ya podemos subir con nuestro ascensor improvisado. Recuerden este truco. Si se sienten en un momento, en un punto donde no puedan subir, sencillamente van saltando y van apretando L2. Y miren cómo vamos subiendo, señores. Y se hizo la luz. Lo logramos. Lo logramos. Deberíamos... Uf, miren esta belleza. Lo logramos. Mira, se va a hacer de noche. Vámonos a la cabaña que hicimos rápidamente aquí. Porque la cosa se pone muy fea. Allá está la cabaña, mírala. Esta es una zona llana de caballos. Aquí está un lago. Y nosotros creamos... Ya yo había... Antes que Black Lion llegara, habíamos hecho... Yo había hecho esta cabaña para pasar la noche en momentos peligrosos. Así que... Vamos a esperar que caiga la noche. Nuestra casa, ya la vamos a ver. Está para aquella zona. Nosotros vamos a dormir y ya volvemos con más. Solamente nos vamos a tardar un segundo. Ya dormimos. Pasamos la noche en nuestra cabaña temporal. Aquí está, como les decía, el llano. Hay caballos. Hermoso, ¿no? Esto en algún momento lo vamos a explorar. Y nuestra casa queda para acá. Así que... Vámonos con la luz del sol en el fondo. Hermoso amanecer. Tenemos que atravesar rápidamente los sitios de hielo. Pero es muy corto realmente. Incluso un laguito tenemos que atravesar. Para que ustedes vean la casa. Y ahí nos vamos a despedir del capítulo de hoy. Que lo vamos a llamar una aventura subterránea. Así la vamos a llamar. Aventura subterránea. Exitosa. Porque realmente nos fue espectacular. Salvo que aparezca un creeper ahorita y nos acabe. Eso sería bastante peligroso. Bastante triste. ¡Uh, uh, uh! Cuidado. Cuidado con... ¡Uh! Casi caigo. Madre mía. Casi caigo ahí. A ver. No vemos la casa. Pero es por acá por abajo. Mira. Hasta conseguimos el bendito... La bola de limo. ¿Cuántas agarraste tú? No agarró... No agarró ninguna bola de limo. Bueno, nosotros sí tenemos aquí 11 bolas de limo. Con eso vamos a poder hacer cuerdas para atrapar el caballo. Mírenla ya en el fondo, señores. Allá está la casa. Allá es una mansión. Dijimos que íbamos a hacer la Torre Wimper. Bueno, ahí está saliendo la Torre Wimper, pero de arriba hacia abajo. Oye, de aquí se ve espectacular, ¿verdad? ¿Te gusta cómo se ve aquí? The Black Lion, mira. Nuestra casa fue flotante. Mira, la va cerca, por acá. Seguimos. Seguimos avanzando. Ya vamos a llegar. Vamos a... ¡Chapuzón! ¡El agua! ¡Uh! Me estoy quedando sin vida. Me estoy... Pero tengo para comer todavía. ¡Uy! Estoy pesado. Sí, ya... Ya me arreglé, ya me arreglé. Estaba doblado. Realmente nuestra zona no es la zona más segura de todas. La que escogimos... Mira, ya vamos a comer algo. Con su permiso. Después de este capítulo vamos a... Ahorita vamos a cerrarlo con la fabricación de la mesa de encantamiento. Pero después vamos a grabar otro capítulo junto a The Black Lion, donde vamos a hacer el portal de la muerte. El inframundo. Al inframundo. ¿Te animas a ir al inframundo de The Black Lion? Así se... Dice que sí. Que quiere darnos una demostración de cómo es todo allá. Les prometo que para el viaje que vamos a hacer al inframundo junto al The Black Lion, ahí sí vamos a tratar de tener su voz para que ustedes puedan escucharlo. Sin duda lo vamos a hacer. Quizá más adelante ese video estará saliendo. Pero es importante que ustedes dejen sus comentarios. Ustedes saben que este mundo de YouTube no es fácil comenzar. Nosotros, como lo ven, estamos comenzando. Y queremos seguir creciendo día a día. Ustedes han visto cómo los gráficos han cambiado. El logo de Wimper Games ya cambió. Está mucho más bonito. Gracias a nuestro diseñador Mango Juliao. Pueden seguirlo en Twitter. Y aquí está, señores. Miren la casa. Aquí la tienen. Esta es la casa. Miren cómo sembramos acá. Sembramos acá. Mucho ha cambiado de aquella explosión. Con el... Le hicimos estos muebles. Fíjense cómo mola esto acá. Este cuadrito. Aquí podemos hacer notas musicales. Aquí tenemos nuestra zona para guardar objetos. Ya vamos a venir para acá porque hay mucho que guardar. Este es el cuarto que le diseñamos. El cuarto de Westford. Para nuestro amigo de Black Lion. Ahí está. Y esta escalera que me encantó. El diseño de la escalera. Para que podamos salir por acá. Ver todo el paisaje. Cómo ha cambiado, ¿no? Ustedes recuerdan cómo estaba la casa al principio. Y este es mi cuarto que lo voy a seguir remodelando. Pero por lo pronto va de esta. Así que... Ven. Vamos entonces a despedirnos aquí en la azotea. De este capítulo que lo hicimos más largo de lo normal. Pero fue un éxito, señores. Ah. Bueno. En otro capítulo le vamos a mostrar ya la mesa de encantamiento. El cuarto encantamiento y todo lo derivado a esto de los hechizos en Minecraft. Recuerden suscribirse a nuestro canal. A TheBlackLion2012. Y por supuesto también a WimperGames. Recomenden el canal. También denle like. Comenten. Estamos para eso. Para divertirnos. Para pasarla genial. Y nos vemos en un próximo video. TheBlackLion2012. Wimper aquí con ustedes. Y recuerden. ¡Huránima!